. ¿Es su familiar? ¿Cómo se llama? A mí me ya se llama Lucía Lucía Rosalíapa Sánchez. No, no me desapareció. ¿Hace cuándo? Sí, en presión el 5 de febrero de 2003 y hasta ahorita no sabemos nada de... ¿Las autoridades qué le han dicho? Pues hay investigaciones, pero todavía no van a dar después, también es esperando a ver que... No sé, la respuesta de las autoridades. ¿Ha tenido acercamientos con las mismas autoridades usted? No, no sé, no, no sé, bueno, no sé, yo soy la que estamos en su búsqueda, pero sí esperamos Su niña, ¿cuántos años tienes y a qué se dedicaba? Ella tiene 17 años y ella se recursaba el sexto semestre de preparatoria. ¿El día que se perdió? Sí, ya tenía de ser su servicio social. Se perdió ahí una parada de las Torres de Nueva York. ¿En dónde? En la parada de las Torres de Nueva York. ¿En qué colonia? En Chico-Lontra. ¿En Santa María? ¿Él no le dijo a dónde iba a ir? No, venía de ser su servicio social. Y ahí fue donde se desapareció. O sea, bajó de máximos y ya no sugerió. ¿Qué solicita a las autoridades? Pues, pues, a ver si que... Pues que puedo pedir a tu mamá, o sea, lo que yo quisiera que me hagan. Que nos dieran resaltar los puntos, porque pues no es un... O sea, un animal que se perdió, es una persona la que estamos buscando. Y esperamos que nos haya ayudado mucho a las autoridades. Y así pido que... Pues que se acuerde a tu regreso. Es Jennifer Velazquez Navarro. ¿Cuál se destina? Actualmente acaba de cumplir 17 años. ¿A qué se... qué va a ser medir? Estudió. ¿Estudió? Sí. ¿En qué colonia vive usted? San Pedro 8. ¿Cuándo fue que se perdió su familia? Ella desaparece el día 4 de diciembre del 2012. ¿En qué rumbo? ¿Tiene algunos datos donde ella posiblemente se haya desaparecido? ¿O a dónde iba? Sí, ella iba a tomar cosas de seminario en Oco de Agua y la última vez que se dio fue en la robita Oco de Agua, leyendo su Biblia y ya no tengo profesor en casa. ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Tú has sostenido usted reuniendo con alguna autoridad? Sí. ¿Y qué le han dicho? Pues que están investigando. Nada más. ¿En qué colonia vive? En los héroes de Catepec, tercera sección. ¿Y el nombre de su hija? Diana Angélica Castaneda. Bien. ¿Y la última vez donde la vieron? En el puente. ¿En el puente de qué colonia? De... que cruza de la tercera sección de los héroes de Catepec a Tecama, la sexta sección. ¿Cuántos años tiene su hija? Catorce años. ¿El día que desapareció? Fue el 7 de septiembre del 2013. ¿Qué es lo que recuerda ese día a usted? Bueno, su papá la vio por última vez y su hermano le pidió permiso a su papá para salir a ver una amiga. Nada más su papá le dijo que no llegara, ya se va oscureciendo a las 8 de la noche. La niña salió como eso de las 4.20, 4.30. Y se tocó con un vecinito al cual saludó y de ahí siguió su camino y en el puente la vio un amigo de mi hijo que dijo que la vio incluso del otro lado del puente. De ahí ya no habíamos sabido nada hasta que vieron ya en la noche cuando vieron que no llegaba mi hijo y mi papá decidieron salir a buscarla. Y no encontrándola, empezaron a indagar a los amigos por Face y me avisaron que la niña no me había ayudado a casa. Entonces yo acudí a mi domicilio porque yo trabajo y entonces empezamos la investigación con los amigos para ver qué sabían y no sabían nada. Nada más sabemos que se iba a ver con una amiga, que se iba a ir a la amiga por medio del Face que dejó abierto en su celular, supe que se iba a ir con esa amiga, se sentaron a las 6 de la tarde para irse a verse y de ahí se iba a ir a una fiesta. ¿No sabe a qué lugar se dice? No, según esto la amiga Evelyn dice que se iba a ir a una fiesta de una prima, algo así, a la quinta sección. Cosa que dice Evelyn dice que no la llevo mi hija hasta la noche. Independientemente de eso, ella siempre dejaba el celular porque en el puente era muy famoso que se robaran, les quitaran los celulares a las niñas. Entonces ella deja su celular con la sesión abierta del Face y por medio de eso yo sé dónde se iba a ir la niña. Pero hasta ahí nada más. Es todo lo que se le da. ¿Ella a qué se dedicaba? Estudiaba hace tercer año de secundaria. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con autoridades? ¿Cuáles autoridades? ¿Qué es lo que han comentado? He tenido con la PJ de San Agustín, con los ministeriales. Están en proceso de investigación. He tenido contacto con los de Fevitra, que también están en proceso de investigación. Y pues ahorita también tuve contacto con el secretario del fiscal y el fiscal meditario del PECU, que también está en investigación. Por último, ¿qué le solicitaría a usted a las autoridades? Es obvio, pero... Independientemente de que sea mi hija, obviamente recuperarla a ella, pero que pongan atención en el foco rojo que está en el robo de las adolescentes. Así que más o menos por lo que veo, es el mío, buscan la vida de fisionomía, cara ovalada, ciertas características de las niñas. Y si no son niñas, o sea, buscan esa característica. No sé, ahorita cogiendo las fotografías de las demás niñas, es un foco rojo muy alarmante y que tiene la misma fisionomía aún. O sea, como le vuelva a repetir el cabello, la forma de enfinarse, los ojos. O sea, son un otro tipo de niña lo que se está perdiendo. Entonces no sé cómo no ven eso, ¿no? O sea, son un otro tipo de niña lo que se está perdiendo.